Y quien está metida en un lío es la aspirante del Frente Amplio, opositor Xochitl Gálvez, luego de que se revelara que el informe que presentó para titularse como ingeniera en computación, al parecer contiene plagios y citas incorrectas. Y pues un tema, pues sí, la plagia, porque debía haber puesto de dónde era. ¿Otra enejada? ¿Por qué me habría de ser una encrucijada?